Sasha Sokol declara que Luis de Llano ha mentido en su declaración involucrando a sus padres Ha pasado casi un mes desde la primera declaración del productor de televisión y música Luis de Llano y de la consecuente respuesta que había recibido por parte de la cantante Sasha donde recientemente ha afirmado que el sujeto que la victimó ha mentido al querer involucrar a sus padres cuando dijo que la relación era completamente transparente para la familia En la cuenta de Twitter de Sokol se reveló que su madre contempló la decisión de demandar penalmente a Luis pero que debido a unas cuantas cosas que los abogados le mencionaron le hicieron cambiar su forma de actuar y pensar y por su lado el productor respondió con Es así que la cantante ha compartido que sus padres conocieron la relación dos años después de haberla comenzado o sea a sus 16 años y cuestionó el cómo habrían consentido algo que ni siquiera sabían que existía y cuando se enteraron se le iba a demandar pero al final se le disuadió con los argumentos de cómo tantas personas pierden este tipo de casos por la falta de legislación adecuada, estigmación, por miedo y vergüenza De igual manera Sasha siguió contando cómo tiene pruebas de todo lo que dice donde se procuraron varios encuentros a espaldas de sus padres y por otra parte dijo que las reuniones íntimas con adultos mayores son una serie de conductas y acciones empleadas con el único objetivo de ganarse la confianza de la menor de edad creando una conexión emocional para así finalmente continuar teniendo encuentros sin ningún tipo de resistencia y finalizó aclarando que ella no hace tales declaraciones con la intención de lapidar a Luis sino que sus mismas acciones lo van a lapidar Cabe agregar que a pesar de todas las dichosas pruebas el productor ha negado en todo momento las acusaciones que se han realizado en su contra afirmando que durante toda su vida siempre se ha conducido por la verdad y que por eso no pudo haber cometido ningún delito o actuado de manera inmoral sino que todo lo que se ha dicho de su persona son meras y falsas especulaciones Cuéntanos, ¿Crees que se le caiga su teatrito a Luis? Haznoslo saber en los comentarios Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete!